La delincuencia que se ha desarrollado en los sectores de esta ciudad de San Francisco de Macorís tiene preocupado a Elvis Montero, dirigente del colectivo de organizaciones populares, quien hace un llamado al Comando Regional Noreste de la Policía Nacional a que aumente el patrullaje en esas zonas. Pero si le pedimos a la policía que le dé más seguimiento a la delincuencia en esos sectores, ya que a diario se vive de atraco, de violencia por parte de la delincuencia, por lo tanto nosotros estamos trabajando. Mira, ahí había una banda que estaba cogiendo solaria a la fuerza por Junio Garata, un sinnúmero de personas, la Junta de Vecinos enfrentó esa situación, ya que no podemos permitir la delincuencia que se adueñe de nuestra comunidad. Por lo tanto, la policía, yo fui apresado, duré siete días preso en el Palacio de Justicia, donde la Policía Nacional, según dicen ellos, que me ocupara un revólver, ya que yo no uso armas de fuego, yo soy un dirigente popular que ando desarmado de cara al sol y el gobierno ha querido ponerle cosas al dirigente para sacarlo de circulación para que no reclamemos las demandas de la comunidad. INTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.